¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visandgo.com Farmacia Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com Marley Coffee. Un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee. Un café para todos. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho. Desarrollando experiencias. Publimetro. El diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin. Agua Alcalina Premium. PH 8.0. Desde Limache. Para toda la región. Un lujo de agua. 45. Bye, director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presenta Sin Filtros. Arrancamos Sin Filtros. 21 de septiembre empieza la primavera. Con la mejor noticia que nos pueden dar la ministra de salud dijo fin a las mascarillas, fin al pase de movilidad, fin a todo lo que tiene que ver con esta pandemia que nos tenía loco, los aplausos, los aforos. Como dice el meronista, se le acabó la fiesta a los feos. No, no, sí, lo cité al meronista. Muchachos, me imagino que están felices con la llegada de la primavera, sacada de la mascarilla. ¿Cómo está, Pancho Rebo? Buenas noches. Bien, bien, bien. Contento por el término de uso de la mascarilla. Por el tema de los aforos también, sobre todo por aquellos empresarios de la noche que lo han pasado mal durante mucho tiempo, con los aforos en las discos, con los conciertos masivos. Así que una muy buena noticia para activar el comercio. Habían algunos comerciantes, por ejemplo el Coyaique, que ya estaban diciendo abiertamente que no iban a respetar o seguir respetando el tema del pase de movilidad, de las mascarillas. Precisamente porque es un sector, un gremio que se vio muy afectado durante todo este tiempo. Y en muy buena hora vamos a empezar a registrar la economía para que el presidente se acuerde que hay temas más importantes en Chile, como la economía, como la inflación, como los temas laborales, que no todo en la convención no es pasando en Estados Unidos. No vaya a salir el presidente Boric diciendo que bueno que hay que sacarse la mascarilla porque hay que ponerse, hay que hacer las voces, hay que hacer lo contrario. O quizás el presidente puede decir que vamos a volver a usar mascarilla porque el boltereta nos puede sorprender cada día. Oiga, Juan Pablo Sangüesa, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien. También feliz con la medida. Creo que esto es producto de la ciudadanía responsable. Creo que en Chile hemos sabido responder cuidándonos con las medidas correspondientes, con las dosis que corresponden. Así que también estoy feliz, celebro esta medida. Creo que era bueno, sobre todo para los que usaban anteojos. Se nos empañaba, Pancho, ¿me entiendes? No, no, yo... Horrible. Giorgio Jackson cómo la sufría, ¿no? Horrible. Le metía gorro, mascarilla, anteojos. Si ya veíamos mal, con la mascarilla peor, así que... Fíjate que había muchos subsecretarios cuando los ministros hacían los puntos de prensa que los pobres estaban con mascarilla, entonces nadie los reconocía. Entonces ahora uno va a poder reconocer a la gente. Lo que no sabemos, claro, si es bueno o malo. Tomás, Elwin, ¿cómo está? Abogado, vocero de amarillos, es que el día de viernes parece que ya firman para partido, ¿no? Así es, así es. Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos, no solamente porque empezamos la primavera, se acabaron por fin esa maldita mascarilla que ya me tenía enfermo. Y ya este día viernes, por fin, ya empezamos a girar la pelotita para constituirnos como partido político. Y, por supuesto, dejo desde ya a la ciudadanía invitada a participar de este movimiento que es abierto, que es ciudadano y que pretende renovar y darle nuevos aires a la política. Perfecto. Y Pancho Riego lo tiene, lo está tentando Pancho Riego, ¿no? Está invitado Pancho Riego. Está invitado. Pero ya está invitando a nuestro lado. La ficha Pancho Riego. ¿Cómo está usted, René Taranjo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, Gonzalo. Saludos a todos y a todos aquí los invitados al panel esta noche. Muy contentos por el fin de la mascarilla, de los aforos y del pase de movilidad, que ya era muy resistido, sin duda, por la ciudadanía. Una gran noticia para el mundo de la cultura, para las personas que trabajan justamente en los espectáculos, en el teatro, en la danza, en fin, en todo lo que signifique ahí creación cultural, porque estaban con los aforos muy restringidos en teatros que muchas veces son salas pequeñas. Entonces, estaba mermando mucho todos los ingresos. El cine pasa por un momento difícil también. La próxima semana, los tres primeros días son días del cine, entradas rebajadas. Ah, sí. Sí, sí, así que para llenar las salas, para llenar las salas de teatro, de cine, de danza, posiciones. Lo que quiero felicitar, la gente lo está felicitando, ayer no fue Trending Topic, parece que todos los retos se lo llevó a Arte. No, hubo un Trending Topic por ahí fugaz, que decía naranjo, pero estaba mezclado el diputado, parece que había otra persona de naranjo en España. No, algo pasó, pero bueno, haremos empeño a ver si sale de nuevo. Era genial porque estaba de Trending Topic Corea del Norte, no sé, eran unos Trending Topic muy sólidos. Es que el profesor Arte es difícil de debatir, deben ser. Sí, sí. Kiara Parquiesi, fundadora del Partido Republicano, ingeniero agrónomo, es la diputada más joven en la historia de Chile. ¿Cómo estás, Kiara? Buenas noches, bienvenida por primera vez. Así es, estoy muy feliz y es que lo logramos. Yo desde que asumí como diputada, partí con la campaña de Chao Pase, Chao Mascarilla. De hecho, les traje para compartir mi proyecto Resolución, que aprobamos la semana pasada en la Cámara de Diputados, para decir Chao al Pase de Movilidad porque no puede ser que en Chile se estaba discriminando a tantas personas. Así que al fin el presidente nos escuchó. De hecho, hace algunos meses yo lo vi en persona, podía haberle dicho muchas cosas, pero solo le dije, presidente, elimina el Pase de Movilidad una vez por todas. En Chile no hay personas de primera y segunda categoría. Así que hoy día, de ganadora totalmente. ¿Y usted antivacuna o estaba contra la dictadura sanitaria? Mira, hay libertades individuales que no podemos vulnerar. Había 3,6 millones de chilenos que no tenían el Pase de Movilidad al día y que se estaban viendo discriminados. Yo creo que en Chile no hay personas de primera y de segunda categoría. Así que hay que seguir trabajando por la libertad. Ahí está Kiara Barquiesi, diputada de Republicanos. Un saludo a la cientista política de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, investigadora de la Fundación Plebeya. Es independiente por la pro-dignidad. Camila Ríos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Mira, después de esta semana dieciochera, yo quería decir que me parece un buen momento para reivindicar los emblemas nacionales por parte de los proyectos de izquierda, por parte de los proyectos nacional popular. A mí me parece muy contingente porque son emblemas que algunos se los quieren apropiar y que consideramos que son más del pueblo que de algún sector político. Así que eso nomás quería decir respecto a propósito de esta semana. O sea, se le está pasando un poco ese ánimo refundacionalista de todo, ¿no? O sea, es que los emblemas nacionales son del pueblo, no son de una elite política, ni de izquierda ni de derecha. Pero la convención, acuérdense, quería eliminar varios. Bueno, ahí la convención tendrá que ver los convencionales a hacer una autocrítica de ese proceso. Ya, ok. Ex constituyente, amigo de la casa, Fuad Chahín, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Muy contento también por el fin de la mascarilla, que creo que era ya un acto de hipocresía, porque uno andaba con la mascarilla en la calle cuando estaba en el espacio abierto, llegaba a un lugar cerrado y se la sacaba. Y creo que es un acto de honestidad, ¿no es cierto?, de efectivamente eliminar la mascarilla y el tema del pase de movilidad en esta etapa. Y yo quiero recalcar eso, porque la libertad individual tiene un límite, ¿no es cierto?, que tiene que ver con bienes jurídicos superiores, como es la salud de la comunidad. Y por lo tanto, el bien común está por sobre ciertas libertades que pueden restringirse transitoriamente. Y yo quiero marcar ahí una diferencia, porque creo que en esta etapa de la pandemia, por cierto, que tiene toda la justificación del mundo de eliminar el pase de movilidad y la mascarilla, pero no puede establecerse eso como un principio, el de que la libertad esté por sobre el bien común. Porque creo que ese es justamente un límite que nos da la vida en sociedad, ¿no es cierto?, y la salud y la vida de las personas muchas veces justifica restringir la libertad individual. ¿Fuat, que anda teniendo una carta ahí de la renuncia, va a renunciar a la DC? No, 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 todavía no. No, pero yo primero quiero decir que... ¿Todavía no lo dijo? ¿Cómo? Todavía no. ¿Hasta en reflexión? No, lo digo porque cada día se hace más difícil estar en un partido como en el que estamos hoy día. A ver, Euge, puede ponerme el GC, Fua Chaín, ¿todavía no renuncia a la DC? No, todavía no. Creo que se hace difícil. Yo entiendo a quienes han renunciado y también a quienes han anunciado que están en reflexión. Imagínate un partido que no generó ningún debate político para poder tomar la decisión de quién apoyaba en el plebiscito, que no le quiso consultar a sus militantes. Un partido que no hizo ninguna reflexión después del mal resultado electoral en la elección del mes de noviembre y que hoy día tiene una conducción política que es un conjunto vacío y que en lugar de poner sus cargos a disposición para tener una conducción de reunificación, de reconciliación del partido y que le permita tener un rol protagónico, la verdad es que siguen aferrados a cargos formales sin tener ningún poder real. Y yo creo que hoy día la gran oportunidad que se farrió la DC de tener una posición distinta institucionalmente de cara al plebiscito, hoy día tampoco es capaz de aprovecharla porque sigue golpeando las puertas de una izquierda que le pegó un portazo hace rato, que no le abre ni siquiera una rendija y está como nostálgica a un pasado que a mi juicio ya es un hecho de la realidad. Aquí hay dos coaliciones que están en el gobierno, la DC no está en ninguna de esas dos coaliciones y tienen que jugar un rol en el medio campo para no entregarle ese medio campo a la derecha. A la derecha que yo creo que hoy día se está vistiendo con ropa ajena, está cantando victoria respecto al resultado del rechazo, pero eso también es una ilusión. Y yo creo que la DC en lugar de jugar un rol ahí y desvestir a la derecha que se quiere vestir con ropa ajena está, creo yo, sin conducción política. Entonces es difícil y sobre todo yo debería estar aquí al medio. Pero yo quiero decir que sobre todo cuando además se genera... Yo hoy día le mandé una carta a la mesa directiva del partido a propósito de una investigación supuesta de CIPER, que es tan poco rigurosa que habla de la venta de tres propiedades, cuando se vendió una sola, las demás no se vendieron. Y propiedades que además después de una comisión que creó Carmen Frey para evaluar estas propiedades, llega a la conclusión de que aquí, lejos de haber un perjuicio patrimonial, hay un beneficio para el partido, que no hay ninguna responsabilidad personal. Ya que estamos en eso voy a leer la publicación que hace... Pepe, te lo aprovecho de saludar también, Pepe Toro, amigo de la casa. No. Pero si Pepe viene todos los días, Pepe Almuerza gane el casino. Oiga, Pepe Almuerza en el casino de CINFÍ. No, no, es más... Fuad es más importante hoy día en este... Aquí te lo levantas para cualquier matinala. Pepe se sube a los taxis y le dice, hoy día a la noche lo voy a ver, Pepe. Sí o no, los taxistas le preguntan. Ya, ahí está. El Twitter de Zyper Chile, alerta Zyper. Diferencia suma 1.178 millones. Directiva de Chaín vendió propiedades de la democracia cristiana a precios más bajos que sus tasaciones comerciales. A ver, cuéntenos un poquito esta... A ver, son tres propiedades las cuales se vendió una sola, una que estaba... Son tres propiedades que esa es la tasación comercial, 1.100... Sí, primero por ley de partidos políticos tú no puedes vender ni sobre la tasación comercial ni bajo la tasación comercial. Tienes que venderlo en la tasación comercial con un rango, digamos, marginal. No puedes, menos porque habría un detrimento al partido, ni puedes más porque si lo venden... Pero si no tiene un comprador que le paga el precio comercial en el cuento con el partido. Si lo vendes a más precios, habría un financiamiento ilegal de la política, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te vendo algo a un precio mayor que el que está establecido. El primero era una propiedad que si tú la vendías, que la única que se vendió fue la de la Florida, que estaba tasada como inmueble en 149 millones. Y lo que nosotros hicimos fue pagar para que se desarrollara un proyecto inmobiliario ahí que nos permitió recibir libre para la ADC 530 millones. ¿Cómo eso pagar? No, porque lo que se tuvo que hacer es generar todo un proyecto inmobiliario, ya generar todas las autorizaciones, los permisos, todo el proyecto inmobiliario y se vendió en el marco un proyecto inmobiliario. O sea, le permitió a la ADC recibir 530 millones de pesos porque ya no se vendió un inmueble, sino que un inmueble dentro de un proyecto inmobiliario. Está autorizado expresamente por la directiva venderlo en 355 millones y logré recibir 530 millones. Si alguien me dice que eso fue un detrimento patrimonial para el partido, bueno, yo creo que fue un gran negocio, como lo dice incluso la mesa de directivo. ¿Y esos 500 y tanto entraron completo a la ARCA? Completo, todo, todo, cheque completo. Luego, ¿no es cierto? Luego hay un segundo inmueble que hay una promesa, una promesa simplemente que es de Macul. Y ahí yo reconozco, y digo de imprudencia, porque efectivamente se llegó a un acuerdo cuando yo estaba en mi campaña convencional en el sur, de generar un aporte de 30 millones contra la promesa y luego tenía un aporte de 120 millones en efectivo, que era para la campaña de las primarias, que era Jiménez. Se hizo una promesa de compra y venta por esta propiedad en Macul. ¿Cierto? Y está la promesa, y este comprador hizo un aporte de 30 millones antes. Claro, como anticipo la promesa, como un aporte de 30 millones. Exactamente, después venía otro pago de 120, con lo que se completaban 150 millones en plata, y el resto era en especies. ¿Por qué? Porque se ha construido un strip center ahí y nos entregaban una sede en el mismo lugar, que lo que quería la directiva comunal, más un local comercial también, ese strip center, para rentar. Y con eso se financiaba el Partido Comunal. O sea, viviendo este, pero aparte deja dos locales comerciales también. Era un tan buen negocio, que luego, ¿no es cierto?, la directiva tomó la decisión después de que, durante meses, dijeron que esto era un escándalo, no sé qué cosa, que incluso Andrés Aldiva llamó a su casa, al promitente comprador, le dijo... Andrés Aldiva. ...que él estaba a cargo de la comisión que creó Carmen Frey. Y le dijo, retomemos este negocio, porque nos parece una buena alternativa. Y le dice, mire, ¿saben qué han pasado todos estos meses? Me han publicado los diarios, le dijo, yo ya desisto, devuélvame los 30 millones cuando pueden, todavía ni siquiera se lo devuelven. Ahí yo reconozco que fue imprudente, ¿por qué? Porque efectivamente el cheque se entregó antes de que firmáramos materialmente la promesa, porque yo estaba en el sur. Y eso fue porque se necesitaba ese aporte para las campañas, para los campañas, era el último día, fue el 5 de mayo el cheque, la elección era el 15 y 16 de mayo, para la campaña de alcaldes y de gobernadores. Y yo dije, mira... Tú estabas allá, no podías firmar, pasame el cheque, y firmamos la vuelta. Exactamente, confía en mí, deposite el cheque en el partido, como ocurrió, y yo firmo la promesa a la vuelta. Y claro, cuando ocurrió eso, yo a la vuelta, después renuncié. Efectivamente, y ahí sí reconozco que fue una imprudencia en el proceso, ¿por qué? Porque si no, nos quedábamos sin los 30 millones para la etapa final. Pero eso efectivamente está en un gran negocio. Y el último, donde no se firmó el contrato de compra-venta, que aparecía... Debe ser una persona de confianza igual, que le pasa 30 palengues sin tener nada firmado. O sea, yo llegué y dije, confía en mí, o si no, no podíamos, o si no, ¿cómo justificábamos el ingreso? O sea, era obvio que tenía que firmar esa promesa. Y había un acuerdo en ese sentido. Y el último, que aparece como la cifra más abultada, es que lo que ocurre en una propiedad de Talagante, que le ofrecimos dos años. Dos años, la publicamos en los diarios. Negociamos incluso con un colegio que estaba al lado y nadie estuvo disponible a comprar el paño completo, porque una parte estaba en un terreno urbano y para poder subdividir necesitábamos urbanizar. Y para poder urbanizar necesitábamos... Nos costaba como 600 millones, que no teníamos. Y si vendíamos el paño completo, había una parte urbana y una parte rural. Y por lo tanto, hubo solo, en todo este año y medio de oferta, solo una empresa que primero hizo una oferta, la rechazamos, y después de un año la aceptamos porque necesitábamos recursos. Y resulta que, entre que se firma el contrato de promesa y cuando teníamos que firmar el contrato prometido, definitivo, cambió la normativa y la parte que estaba rural pasó a ser urbana. Y por lo tanto, subió el valor. Pero eso fue después de firmar la promesa y por lo mismo no se vendió. Y lo que se busca es deshacer esa promesa, devolver la plata y venderlo al valor que ocurre hoy día. Entonces, lo que dice ese reportaje es absolutamente falso. Primero, esa propiedad no se vendió. Y en segundo lugar, el cambio del valor es porque cambió la constructibilidad... Del uso de suelo. Del uso de suelo, porque antes, cuando se firmó la promesa, una parte significativa era rural y otra parte pasó a ser urbana. Y eso es lo que evalúa una comisión que creó Carmen Frey, donde está Andrés Saldívar, Alejandra Kraus, Miriam Verdugo, Alfredo Ugarte, Alex Absolomovich, y que llega a la conclusión categórica, es decir, no hay daño patrimonial al partido, todo lo contrario. Hay beneficio patrimonial y no hay ninguna responsabilidad personal, sino que hay problemas, algunos procedimientos que, como he reconocido, se hicieron desprolijamente. Ese informe no lo han querido hacer público. Y hoy día, en virtud de la obligación de transparencia que tienen por ley, por la ley de partidos políticos, artículo 20, letra F de la ley de partidos políticos, le he solicitado de una buena vez que el partido entregue y haga público este informe, porque no estoy disponible para que se sigan utilizando estas artimañas para tratar de denostarme, para tratar, no es cierto, de alguna manera de afectar mi honra. Ahí están, ahí están, te están pasando la boleta. Bueno, yo lo he dicho, esto partió cuando yo, empecé, digamos, a hacer mis críticas, digamos, a la conducción del partido. Luego, curiosamente, apareció una filtración de la prensa justo días antes de que la Junta Nacional tuviera que tomar la decisión y yo había anunciado que estaba por el rechazo. Me parece que los tiempos son bastante curiosos. Pero aquí hay una comisión que se encargó de esto, que llegó a un informe categórico y que el partido no ha querido entregar públicamente. A mí se me entregó la conclusión verbalmente, como el resto de la mesa directiva en su momento, pero la anterior presidenta tiene este informe y yo estoy pidiendo que por transparencia, para poder salvaguardar mi honra, el de toda la mesa directiva, se entregue ese informe. Por eso que tengo copia de la carta hoy día acá. Se la entregué hoy día a toda la mesa directiva para que quede mucha. Muchas gracias, Fad, por ahí aclarar esa información. Y hasta luego. Muchas gracias, Fad, por tu participación. A eso ir. Muchas gracias. Arrancamos sin filtro después de la cadena nacional de Fad Chahín y nos vamos a materia internacional. UG, prepáreme el tape, el video del flamante embajador chileno en España, señoras y señores, porque si ya veníamos con problemas en el manejo internacional, porque no tenemos embajadores en distintas partes, de polo todavía está en la playa esperando que entre Lula para que lo apruebe, tenemos a la ministra Rejola hablando mal de la monarquía en el funeral de la reina. Bueno, y como si fuera poco, este cherry picking del embajador chileno en España. Sin lugar a dudas se pueden producir protestas. Existen sectores que se sienten profundamente golpeados por lo que ocurrió con el rechazo de ese texto constitucional inmensamente progresista que estaba poniendo los ojos del mundo en nuestro país. Pero un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad. 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana. Y es lo que nos encontramos hoy en día en el camino de salida. Ahí está entonces el amigo personal del presidente Gabriel Boric. Pepe Toro, ¿qué le pasa a usted después de ir contigo, Juan Pablo, cuando escucha al embajador de nuevo con los 30 años? No, es completamente lamentable que el embajador realice esa aseveración. Primero que es falsa y es mentira porque en los 30 años del gobierno de la concertación se bajó la apodreza en este país como nunca antes. Fueron los años más exitosos de nuestro país. Yo creo que el embajador tiene que entender que cuando uno cumple un rol de Estado tiene que hablar a nombre del Estado. Del Estado de Chile. Y no en base a opiniones particulares e individuales. Yo creo que lo mínimo que tiene que hacer la Cancillería es llamarlo a informar de estas declaraciones porque no corresponden porque tampoco es la opinión lógica de las dos coaliciones que hoy día están en el gobierno. El problema que tiene la declaración de Javier Velasco es panelista de Sin Filtro hay que decirlo. Estuvo acá en la temporada número uno. Van en contra de las mismas declaraciones que dio el presidente de la República en la ONU el día de ayer. Y yo voy a citar textual y estas son palabras del presidente según el discurso que nos llegó a todos. El pueblo chileno como quizás algunos de ustedes conocen es trabajador y solidario. Gracias a su esfuerzo hemos pasado en algo más de dos siglos de ser la colonia más pobre de España en América a ser un país independiente libre, soberano y pujante. Este discursito esta frasecilla este conventilleo no fueron 30 pesos fueron 30 años muchachos la convención lo mató. Porque la convención tiene varias falencias este último año pero hay ciertos hechos que hay que reconocerle a la convención constitucional. El primero es que mató a los cubrimos. Se lo pidió así de simple. Mató a los líderes octubristas mató a Fernando Valla a Jaime Baza a este chiquitín ¿cómo se llama? El que escribe el libro. Vanadit. Vanadit. El libro de ciencia ficción. El libro de ciencia ficción. Mató a la convención misma porque hoy en día los chilenos están diciendo no queremos una nueva convención. Entonces entraron con un 80-20 y tuvieron la capacidad política de desarticularse ellos mismos. Brutal. Pero también mató el clivaje del 88. Mató el clivaje derecha-izquierda. Explíquenle a la gente el clivaje ese lenguaje. El plebiscito del 88 entre sí y el no porque Fugat algo decía la derecha está intentando vestirse con ropajes que son de centro es porque el clivaje político estos últimos 30 años estuvo marcado precisamente por ese 56-44 y fue lo que te marcó la división entre la derecha vamos por Chile Chile vamos la alianza no tengo idea como nos llamamos hoy en día y lo que es la concertación nueva mayoría socialismo democrático no tengo idea como se llaman hoy en día. Y ese clivaje se va a tener que reestructurar en torno a los resultados que tuvimos en esta elección pasada porque hay algo en que Fugat tiene mucha razón nadie puede ser dueño de 62% y por eso es que hay que ser muy mesurado tranquilo al momento de analizar esos resultados tú no puedes esperar que el 22% que te marcó el plebiscito de entrada que eran 1.650.000 votos mágicamente se te transformó en 7.900.000 y que esos 7.900.000 votos ahora son votantes de derecha no yo no me niego a creer eso yo estuve en la calle creo que este resultado no le corresponde solamente a un sistema político y si algo trajo la convención y que el quinto elemento potente de esta pasada es que trajo de vuelta al votante de centro y ahí la democracia cristiana vaya que jugó un rol importante que lo perdió estos últimos 10 años donde les pasaron mágita los pasaron por encima y en la crítica que le hago Pepe que yo le hago Fugat que le hago todos aquellos que eran de la concertación tradicional que forjaron estos últimos 30 años y que se dejaron amedrentar amedrentar por un grupo de cabros chicos que quería refundarlo todo hablo del presidente de la república y el Frente Amplio con ese discursillo no fueron 30 pesos fueron 30 años tiene una falta de respeto brutal a toda la gente que construyó este país estos últimos 30 o 40 años y ese espacio político que es un espacio que hoy en día está en disputa no le pertenece sin duda a la derecha nosotros podemos negociar y conversar con ese aspecto político que muy bien lo hemos hecho en este panel pero ahí es donde tienen que salir estos compadres los muchachos que están acá al lado mío los muchachos de amarillo a ver quién se pelea ese espacio político ahí la democracia cristiana tiene que hacer un megaculpa y empotente respecto de si Yarna Proboste es o no es una líder del partido y representa los valores del humanismo cristiano porque yo la veo bastante lejos de esos valores de hecho yo recuerdo en este panel cuando Fuad hizo una defensa del artículo no una defensa pero un análisis del artículo primero de la constitución vigente don Ricardo Lagos Escobar cuando tú hablaste de personas familia cuerpo intermedio estado de servicio a la persona chuta estamos más cercanos nosotros que parece con lo que piensa Yarna Proboste Entonces la DC también tiene que hacer unos preciosos esternos ¿Qué le parecen las declaraciones del embajador? Sí, a ver creo que se han tocado otros temas ¿Se busca el nuevo embajador en España o no? El día de las intervenciones largas estamos en modo ONU hoy día estamos en modo ONU me dirigió al estimado público de Sin Filtro Díganle a Pepe Toro que ya 5 minutos más habla Pepe No, mira primero yo estoy de acuerdo con todo lo que eso significa con la crítica a los 30 años y ahí tengo una diferencia con Pancho yo no creo que la crítica a los 30 años sea una instalación maquinada desde el Partido Comunista y el Frente Amplio es una cuestión mucho más compleja evidentemente es difícil juzgar los 30 años a la luz de la dictadura ¿no? porque finalmente también hay que reconocer que los 30 años son el paso ¿no? que nos permitió salir de la dictadura es decir comparar una democracia con una dictadura y decir como no volvamos me parece riesgoso peligroso ahora compartiendo la crítica creyendo que el estallido social o revuelta popular del 18 de octubre de 2019 y ahí le doy un punto a Pancho rompe con el clivaje izquierda-derecha como lo teníamos conocido y pasa una lógica los de arriba versus los de abajo una lógica impugnatoria más que un momento constituyente que fue la traducción institucional del estallido yo diría que estamos en un momento destituyente ¿no? el que se vayan todos no queremos a los políticos o sea nos agarraron a todos cabrón acá no se salvaba a nadie un Robespiercio habano que nos cortó la cabeza ahora yo creo que eso no se ha acabado necesariamente yo creo que con el plebiscito no se pone fin a ese ánimo no se pone fin a esa impugnación pero si es importante hacer la lectura que el 18 de octubre la gente no salió a las calles pidiendo más izquierda no salió a las calles pidiendo más izquierda el plebiscito de entrar no es queremos que la izquierda gobierne el país así como tampoco el plebiscito de salida es queremos más derecha y ahí tenemos que tener capacidad de escuchar más a la ciudadanía antes que acudir a nuestra ortodoxia bibliográfica que nos dice bueno acá está el manual de cómo gobernar Chile no es así tenemos que escuchar nuestros tiempos yo creo que es importante ser hijos de nuestros tiempos entonces en ese sentido marco la diferencia yo tengo una crítica profunda creo que las demandas insatisfechas de los últimos 30 años terminan en un estallido social que todos vivimos algunos desde dentro otros desde fuera pero todos los vivimos finalmente no fue indiferente a nadie ahora sí concedo un punto el embajador es y creo que Pepe lo decía ¿no? es la autoridad que representa al estado de Chile en España y que además no solamente es la autoridad que representa al estado de Chile en España es la autoridad que representa al gobierno actual donde conviven los 30 años con el frente amplio por tanto me parece profundamente paradójico por ser suave la idea de que critiquemos con quienes dormimos ¿no? entonces me parece que es súper peligroso decir no los 30 años los 30 años pero después en la noche en la misma camita no nos diferencian entonces y ahí yo tengo una crítica también como militante del frente amplio que creo que tenemos que ser mucho más rigurosos en aquello y creo que es importante mantener una cierta distinción con lo que fueron los 30 años porque no somos los mismos y es bueno decirlo mira la verdad es que a mí me parece que a esta altura ya es evidente que hay un sector importante del gobierno que es incapaz de salirse del panfleto y un relato que es mentiroso se trata de dar como una especie de épica como y medio en flaco en helio que la verdad es que está saliendo está saliendo puro mal olor pero la verdad es que no sale nada real de ahí las declaraciones del embajador en España son a mí me parecen que son graves creo que menosprecia la propia coalición de gobierno porque gran parte de los autores de los últimos 30 años recordemos que hay tres gobiernos socialistas ahí están metidos ahí en el gobierno es mentiroso es mentiroso lo que dice porque las políticas de los últimos 30 años no han profundizado la desigualdad bajo cualquier índice que uno mire de los últimos 30 años este país solamente se ha dedicado a crecer y se ha dedicado a crecer en forma igualitaria todos los accesos en cuanto a vivienda educación salud expectativa de vida han ido al alza con mayor igualdad especialmente para quienes tienen menos hay muchos problemas que este país tiene que seguir solucionando por cierto pero decir que aquí se han profundizado durante los últimos 30 años las desigualdades ese relato murió el día 4 de septiembre de este año y todavía pareciera ser que no lo entienden y esta misma épica con la que se tratan de inflar con las declaraciones del presidente respecto a la parada militar donde cualquiera podría esperar que él hubiese sido en sí mismo una víctima de la dictadura cuestión que ya el ejército que tenemos hoy día ya no es el mismo que había ayer yo no he visto dentro de los últimos 30 años salvo el año 90 está con el general Parela algún acto de insubordinación de parte del ejército respecto al presidente de la república a mí me parece por lo tanto que las declaraciones del embajador están muy en esa línea todavía no logran entender me parece que es ofensivo me parece que es un insulto a la inteligencia del ciudadano chileno promedio la verdad yo creo que deberíamos buscar un embajador de la república igual me parece bien inoportuna las declaraciones sí porque creo que tiende a caricaturizar un análisis que es mucho más profundo que Pancho un poco lo decía hoy día estamos iniciando un nuevo ciclo político donde hay cuestiones que se están repensando todos sabemos que hay una reconfiguración del mapa político entonces creo que hay una hay cierto sector que ha dicho mira esto no es con receta entonces no traigamos las recetas del pasado para problemas presentes porque hay problemas que no se pudieron resolver y esa esa crítica o ese análisis me parece mucho más profundo y mucho más asertivo que esta caricatura de que parece que el frente amplio le dice no a toda la concertación porque son moralmente mejores o tiene una escala de valor distinta o tiene una escala de valor distinta pero sí me parece mucho más coherente decir por qué vamos a seguir haciendo la política de la transición en un en un momento político donde obviamente esas cuestiones están siendo cuestionadas y donde obviamente fue una de las cosas que fue impugnada también por la ciudadanía en el estallido social y ahí creo que si bien todo esto son procesos no creo que nadie pueda apropiarse de los triunfos pero también creo que es un error decir que el octubrismo está muerto porque es verdad que todavía sigue siendo una expresión lo que sí creo es que el octubrismo no está representado en la institucionalidad política y bueno eso me parece una cuestión distinta ¿qué hará? no hay duda de que el triunfo del rechazo el contundente triunfo del rechazo fue un triunfo de los chilenos y para los chilenos ¿quién pierde? aunque el presidente Boric esté en Nueva York cierto en la ONU intentando convencernos que él no perdió el rechazo fue para la convención constitucional que fueron los actores del primer tiempo pero también para el gobierno que fueron los actores del segundo tiempo y es que vemos como lamentablemente hay muchas personas en el gobierno que se siguen comportando más como si fueran dirigentes universitarios que efectivamente gobernantes entonces yo me quiero preguntar si es que la coalición de gobierno se va a seguir llamando a prueba de dignidad y van a seguir mostrando cierto su derrota tan contundente el 4 de septiembre y es que cuando dicen también el Velasco cierto de estos 30 años hay una contradicción con lo mismo que ha dicho Orit y es que precisamente en los últimos 30 años ha habido superación de la pobreza cierto disminución de la desigualdad a través del inicio y también hay personas como Carolina Toa que se siguen repitiendo tengo que saludar mis auspiciadores Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos usted se preguntará cómo bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un clip de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl y te vas a contactar con uno de tus ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión ya lo sabes www.inversionglobal.cl y a quien no le han dado ganas de viajar este este aviso a mi me encanta porque volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Tickets el aule de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y también puedes seguirlo a través de todas las redes sociales KM Tickets el outlet de los vuelos nacionales e internacionales tiene otro más pasita solo vamos a otro oficio a ver más a póngame música vamos a Jamaica por favor eso Marley Coffee es un café 100% de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos y aquí está esta máquina que a mi me encanta uno la puede llevar a cualquier parte y le voy a preparar un café a Kiara y a Camila nuestras invitadas el día de hoy les voy a preparar un tostado ligero también hay Marley instantáneo y fíjate que sacaron una línea de té ya se las voy a mostrar después una línea de té de infusiones cafetera francesa a René le trajeron una cafetera francesa si si hermosa y funciona perfecto muchas gracias muy bien muchas gracias es buena la francesa porque agüita caliente press impecable Marley Coffee impecable ahí está Marley Coffee un café para todos los días y Euge vamos con a ver tenemos tweet de Heraldo Muñoz para cerrar el tema sobre el embajador de Chile póngame la gráfica de Heraldo Muñoz que sale a repasar al embajador que yo creo que el embajador este embajador pife a cada rato ¿no Pepe? está medio complejo esto Heraldo Muñoz y dichos de embajador de Chile de España creo que se le debe llamar la atención ¿de qué se ríe Pancho? Pepe vamos a seguir hablando de Heraldo Muñoz que está por favor Pepe ¿me querés censurar? no 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 oiga no me saludo bien y ya y le toca a Pepe no Pepe sí ojo que tenemos la foto original de la parrilla de Pepe ojo Pepe por favor Heraldo Muñoz por supuesto y yo comparto lo que dice nuestro ex canciller Heraldo Muñoz yo creo que de verdad uno tiene que entender no es fácil relacionarse en estas dos coaliciones para nosotros tampoco ha sido fácil y es un aprendizaje constante y permanente con el frente amplio sí porque obviamente venimos de mundos políticos distintos con historias distintas yo soy orgulloso de lo que hicieron los gobiernos en la concertación durante estos 30 años debo decir siempre le hemos echado de menos hay un sector que siempre le hemos echado de menos son otros los que se quisieron pero bueno lo importante es que yo creo que de verdad tenemos que entender cuál es la lógica de Estado y ayer algo conversábamos pero hay que salir del discurso electoralista y pasar al relato comunicacional de gobierno es importante entender las necesidades las prioridades de la gente y poner en su justa medida la situación cuando uno representa al Estado tiene que ser más sensato y más prudente aún de lo que dice yo estoy muy contento con la llegada del gobierno de Carolina porque espero que esto que esta llegada una persona con esta experiencia política con esta capacidad política que ayer además se junta con el gobernador Orrego para hablar los temas de seguridad de la región es el sentido correcto que el gobierno tiene que tener René déjame decir un par de puntos efectivamente hay un problema de comunicación la forma que se enfrenta la política habitualmente está enfocada en Chile y en muchas otras partes en lo electoral porque este es un discurso que uno podría asimilar a lo electoral los 30 años tienen la culpa de vamos contra esos sectores pero cuando tú estás en el gobierno tienes que desarrollar una comunicación gubernamental y esa comunicación no está no ha estado en estos meses hablábamos también ayer de las debilidades de la cancillería de la gestión de la cancillería bueno este otro este otro o sea hay un embajador que no entiende cuál es su rol y eso evidentemente tiene que ver con la jefatura también con la ministra Urrejola que no lo explicó o el embajador en España Velasco definitivamente se desentendió y hay un punto más que quizás da para desarrollarlo pero ¿quién lo está haciendo bien ahora en este primer tiempo del gobierno? yo también tengo mucha fe en lo que puede hacer Carolina Toad sin duda pero hay un tema sobre los 30 años que es llamativo y que siento que va a volver a salir en esta discusión del nuevo proceso constituyente que tiene que ver con que efectivamente uno puede verlo a partir de la de la big data y de la macroeconomía que efectivamente Chile avanzó mucho ¿no es cierto? desde 1990 al año 2020 o 2019 en ese momento que se produce el estallido sin embargo según ha demostrado o ha investigado la sociología nacional en distintos momentos después del estallido la sensación de malestar está instalada y el malestar no es una simple rabieta yo creo que ahí hay una palabra clave ¿no es cierto? ayer el presidente la usó en la ONU me llamó la atención a ese punto ¿no es cierto? el malestar porque el rechazo el voto importante apabullante del rechazo también tiene que ver con el malestar hacia quienes dirigen el país en general digamos o sea entonces y el malestar es un sentimiento arraigado profundo amargo oscuro ¿no es cierto? que además permite y eso yo creo que es bien importante permite que las personas que están abatidas por ese que se han instalado en ese en ese sentimiento también puedan creer cosas que se divulguen en redes sociales más fácilmente porque su emoción está lo hace justamente más más posible que crean que por ejemplo la convención constituyente fue dominada por la ONU en un plan siniestro de supervillano Marvel por ejemplo ¿no es cierto? o como decía ayer en un video que circuló mucho una mujer que decía que había sectores de izquierda que estaban planeando una ley a favor del incesto sí del incesto o sea entonces ese sentimiento ese sentimiento de malestar que se ha arraigado profundamente que tiene que ver con una percepción de la desigualdad con que va más allá de los números que es que ¿por qué ellos tienen tanto y yo no? ¿por qué ellos sí pueden acceder a cosas que yo no? ¿por qué en ese mundo estas personas están en la autoridad y yo no puedo participar de ese espacio que se ve tan luminoso y estoy aquí en un espacio desmedrado yo creo que ahí hay algo que es clave en la sociedad chilena hoy a mi juicio lo primero yo creo que la culpa no es del chancho sino que el que le da el afrecho aquí la responsabilidad no la tiene el embajador sino que quien nombra un embajador en un país tan importante como España y ese embajador no tiene ninguna experiencia además demuestra ser un imprudente y un ignorante porque lo que dice es falso ¿ya? cuando uno ve los indicadores índice Gini año 1990 57,2 el prepandemia no es cierto el 2007 es 44,4 es decir se redujo significativamente el indicador de desigualdad y a pesar de que cuando asumió el gobierno de un partido en el año 90 la prioridad no era la desigualdad era la pobreza teníamos más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza y se disminuyó dramáticamente la pobreza era el aislamiento internacional político y económico era la falta de infraestructura social y productiva de nuestro país era no es cierto poder sacar adelante una transición política con el dictador de comandante en jefe del ejército con senadores designados y con un sistema electoral binominal y con un consejo de seguridad nacional que tenía una tuición de alguna manera al poder militar sobre el poder político y lo hizo magistralmente y Chile avanzó en todos los indicadores económicos sociales de calidad de la democracia ¿fue suficiente? ¿se resolvieron todos los problemas estos 30 años? no pero yo creo que un embajador no puede tirarse frases que están buenas para una pancarta de una marcha pero no para representar al estado de Chile yo comparto lo del malestar que tiene mucha subjetividad también hay problemas que están pendientes por cierto hay problemas pendientes por cierto y ese malestar tiene que ver con el abuso con la inseguridad con la inestabilidad tiene que ver con que los mismos que salieron de la pobreza y que llegaron a esta clase media sienten que esa clase media es muy frágil ¿por qué? porque tiene una enfermedad catastrófica y vuelven a la pobreza porque jubilan y vuelven a la pobreza porque en definitiva pierden el trabajo y no aguantan tres meses sin pega bueno porque están super endeudados pero hoy día el gobierno quienes están gobernando tienen la responsabilidad de dar los pasos necesarios para poder darle más seguridad más certeza a esos sectores medios y por lo tanto no pueden seguir de comentaristas menos de comentaristas con frases que son falsas entregando información que no es verdad eso es irresponsable y yo creo que si el gobierno se equivocó en nombrar a una persona que no tenía las condiciones mínimas para ser embajador lo que tienen que hacer es corregir ese error y cambiarlo no persistir en el error y mantener a un imprudente e ignorante embajador en un país tan importante políticamente no se puede hacer la crítica respecto a ciertas frases que dijo el presidente y el Frente Amplio yo si le atribuyo al Frente Amplio bastante en relación con el octubrismo y el presidente dijo en mi gobierno no va a haber espacios papitutos el embajador de España si fue una elección popular fue candidato a Gore por Santiago y perdió y después se le dio el premio de consuelo de ser embajador en España pero el tema cuando ya entramos al discurso político si podemos entrar a la crítica de fondo respecto a cuáles han sido las ideas que han movido a cada uno de los expresos políticos estos últimos 10 o 15 años y ahí yo si veo que el Frente Amplio y el Partido Comunista instalaron en Chile el concepto de la desigualdad y acá necesita toda la cifra y podemos hablar de mortalidad infantil de mortalidad materna de tasas de escolaridad podemos hablar de la cantidad de gente que iba a la universidad en 1950 cuentan 15.000 estudiantes cuentan los 1.2 millones de estudiantes que tenemos hoy en día en la educación superior podemos analizar cada uno de sus puntos y yo también le vuelvo a reconocer al presidente que ayer parece que sacó la sinceridad completa porque lo dijo es mucho más fácil ser parte de la crítica que ser parte de la solución y mi punto de fondo político va por eso ¿cuál es mi punto de partida? ¿yo parto del concepto octubrista refundacional de la desigualdad del Partido Comunista del Frente Amplio o me hago cargo de lo que votó la gente el día 4 de septiembre en donde yo digo y me hago cargo de eso la transición terminó y Pinochet está muerto entonces si tú sigues los clivajes del 88 estás perdido y creo yo que lo que tenemos que hacer los sectores políticos que queremos tener una nueva forma de hacer esta cuestión que nos encanta que es el juego político es entender que el nuevo clivaje no va a pasar por eso por eso yo veo que hay ciertos partidos políticos que se están levantando que dicen no somos ni de izquierda ni de derecha y es porque de repente la gente en la calle ya te dice lo mismo yo no soy ni de izquierda ni de derecha y eso tenemos que empezar a leerlo sobre todo los partidos de mi sector que están bien perdidos Pancho fíjate que hay una especial atención por distintos sectores medios de comunicación periodistas en España que han estado mirando el actuar del presidente Boric sobre todo ahora que estuvo en la ONU y el impase con el embajador de Israel este es un video de un periodista que se llama Federico Jiménez les aviso el tipo le pega al presidente le pega duro al presidente pero creo que lo revisemos creo que lo miramos para después conversar un poquito y lo pongo en la mesa para que discutamos sobre la imagen que está teniendo nuestro presidente en distintas partes del mundo miren de Sánchez es verdaderamente asombroso se va a encontrar con un tío que ha hecho un alarde antisemita al mamarracho este que tienen en Chile que ha perdido un referéndum que si tuviera vergüenza habría dimitido y se habría ido a su casa o al psiquiátrico del que salió porque este salió del psiquiátrico es que conviene recordarlo o sea alguien que ha estado dos años allí sinceramente yo creo que no está para dirigir una república por eso la quería cargar y convertirla en una cosa no sé qué plurinacional donde ya no hay ciudadanos bueno ese es Boric Boric se ha negado a recibir las cartas credenciales del embajador de Israel y con este indeseable con este mamarracho que acaba de ser desautorizado por su pueblo que convoca a un plebiscito desde el poder y lo pierde por 60-40 con este se va a encontrar imagínense el lustre que queda si ahí está de durísimo Juan Pablo se sale también yo creo que tú dices que le pagan para eso pero por supuesto le está hablando a su público yo creo que yo creo que la imagen internacional del presidente tiene de luz y de sombra genera genera cierta cierta resistencia yo no recuerdo que hayan visto la nota de Bloomberg donde hacen gárgara de la grandeza del líder más joven dentro del mundo progresista entonces yo creo que hay que ser bien respetuosos en este caso veníamos recién saliendo de una discusión donde decíamos como el embajador de Chile en España no estaba a la altura del cargo y que nosotros con altura republicana y con amor por la patria queremos que sea digno del cargo y ahora vemos un periodista español que realmente basurea al cargo o sea más allá de que sea Boric o haya sido Piñera o cualquier presidente a vivo y por haber me parece que acá lo que tiene que haber y yo espero que todos los que estamos acá los ocho panelistas tengamos una condena transversal a la forma en que lo dijo porque uno puede tener críticas políticas uno puede tener críticas políticas pero de ahí a ningunear de esa manera al presidente de Chile me parece que es peligroso y más peligroso es cuando representantes de nuestro país aplauden ese tipo de cuestiones me parece que ahí ojo porque no puede ser que la república cuando nos guste cuando no Eugenio fíjate que hay una carta que escribieron ayer parlamentario europeo en la ONU ¿no? ¿quién? ¿la tiene o no? ahí está esa es una carta que pero por si acaso es una carta de la coalición europea y habla sobre el proselitismo de antisemitismo del presidente Gabriel Boric esto lo hicieron ayer en la ONU ¿cierto? se llama coalición europea para Israel coalición europea sí no lo alcance tiene que ver con el ángel tiene su a ver la verdad es que yo creo que primero inaceptable creo que es una actitud absolutamente irrespetuosa colonialista la que es este periodista y me parece que nosotros tenemos que el presidente de la república es el presidente de Chile Federico Jiménez lo primero que tenemos que hacer transversalmente es exigir respeto cuando se le falta el respeto de esta manera al presidente de la república se le falta el respeto a todo nuestro país yo creo que efectivamente se pudo haber hecho haber transmitido el mismo mensaje que quiso transmitir el presidente Boric por el asesinato de un adolescente ¿no es cierto? que ya van más de 6.000 muertos asesinados por la ocupación israelí en territorio palestino en los últimos 4 años ¿ya? y a mí me parece que esto tiene nada que ver con antisemitismo ¿ya? si a mí me parece que todos condenamos el holocausto nadie puede de alguna forma atacar o discriminar a alguien por su origen o por su religión ¿ya? y yo creo que nadie está planteando eso pero el antisemitismo ¿ya? que se acusa permanentemente nos va a censurar a todos de poder generar gestos incluso políticos de condena a una ocupación que ya lleva 74 años una la ocupación que tiene hoy día a la cárcel a cielo abierto más grande del mundo la franja de Gaza ¿no es cierto? una ocupación que ha violado sistemáticamente el derecho internacional el derecho internacional humanitario y que el Estado de Israel el que más resoluciones de la Nación y Unidad hay cumplido ¿usted apoya lo que hizo el presidente podría haber sido de otras maneras? haber recibido las cartas credenciales y haber señalado luego haber hecho una crítica ahí mismo con mucha firmeza porque yo creo que el presidente de esto ha tenido mucho coraje ¿ya? mucho coraje entonces a mí me parece que cuando se reclama respecto de la forma que no es adecuada en el lenguaje diplomático pero resulta que ¿quién reclama respecto de que el Estado de Israel es el Estado en el mundo que más resoluciones de la Nación y Unidad ha incumplido como la 181 la 337 la 242 la 194 ¿no es cierto? que lo ordenan inmediatamente entregar o devolver los territorios ocupados del pueblo palestino bueno y ahí se pasa por encima de todo el derecho internacional y que cuesta vidas humanas y que es una verdadera tragedia entonces a mí me parece que el que un presidente ¿ya? pueda así como lo hizo Ricardo Lagos cuando dijo no a la invasión en Irak no a la guerra en Irak que hoy día un presidente genera un gesto de esta naturaleza a mí me parece que es valioso la forma puede haber sido distinta por cierto ¿por qué? porque se ha prestado para toda esta suerte ¿no es cierto? de victimización de parte de quien es el verdadero victimario en este caso que es un Estado ocupante yo en esto quiero ser muy claro muy categórico me parece además que la respuesta de la comunidad judía en Chile es vergonzosa ¿ya? porque lo que dice que Chile de alguna manera no puede ni siquiera criticar a Israel porque resulta que un tercio de su vida independiente tiene mayores niveles de desarrollo sobre la base de una ocupación ilegal sobre la base de un apartheid hoy día está en la corte penal internacional o sea ese es el ejemplo que tiene que seguir Chile mire yo prefiero que podamos ser un país más pobre pero un país ¿no es cierto? que pueda tener una clara política en materia de defensa de los derechos humanos en materia de libertad en materia de igualdad en materia ¿no es cierto? del respeto a la persona humana y su dignidad fue también una carta de la comunidad judía en Chile ¿a ver la tiene o no? sí tuvieron una reunión con el gobierno ayer pero fíjense que ahí está líder de la comunidad judía en relación con el presidente Boric ha tenido una serie de gestos muy malos con nosotros René Naranjo yo quiero un poquito de lo que estábamos hablando antes recordar lo que dijo el medio de Bloomberg ¿no es cierto? ligado al capital al mundo de las finanzas en los Estados Unidos dice refiriéndose a Boric el líder más joven del mundo electriza a la asamblea de la ONU ese fue su titular y destaca entre comillas el mandatario chileno hizo sonar la alarma mira lo que rescata Bloomberg hizo sonar la alarma sobre el riesgo de disturbios sociales recordando a sus colegas más experimentados reunidos en las Naciones Unidas que el descontento que estalló localmente puede repetirse en todo el mundo cierre de comillas o sea rescatan que justamente Boric al poner el foco allí está advirtiendo a las otras democracias del mundo de la fragilidad de nuestro sistema democrático y que el malestar del que hemos estado hablando ¿no es cierto? puede generar estallidos tan desestabilizadores como el que ocurre en Chile y eso es lo que destaca justamente a propósito de ese punto muchachos yo les quiero preguntar a ustedes fíjense que hay unas imágenes pero no sabemos si corresponden precisamente al momento en que el presidente Boric está haciendo el discurso en la ONU donde salen aproximadamente 40 líderes que es lo que dicen en redes sociales no sabemos bien y me gustaría ver las imágenes y discutirlo con ustedes si saben si esto es normal si tiene que ver con el discurso del presidente Boric pero está hablando el presidente Boric y se empieza a retirar dicen que son 40 autoridades esto es un poco y ahí en ese momento parece que no se ve muy cómodo y esto son cosas que van apareciendo en redes sociales y Pepe tú qué sabes de esta información yo entiendo que eso es muy normal que entre y salgan delegaciones y que las delegaciones vayan cambiando no veo ahí un problema ni un desconocimiento a la jefatura de nuestro estado ni falta de diplomacia muy cortito a mí me ha tocado por mi responsabilidad política estar muy vinculado al tema de la política internacional entonces me ha tocado estar en muchas de estas instancias y a diferencia de lo que se cree que hay hordas de gente esperando escuchar discursos tiende a pasar en estas instancias y en todas tú en la asamblea internacional de parlamentarios hace un tiempo y lo mismo dan el discurso se graba por el equipo se publica y la gente está en otra tienen bilaterales se están tomando un café entonces es una cosa muy recurrente le pasa podemos ver incluso el resto de los presidentes ninguno tuvo mayor público o audiencia podríamos decir más allá de lo que decía René No de lo de Bloomberg que replica lo que dijo Gabriel el presidente Gabriel Boric o lo que pasó con el presidente de Colombia Gustavo Petro que también fue un fenómeno ayer en la ONU pero más allá de eso la concentración de gente es poquísima Nayib Bukele también habló ayer y estaba literalmente su esposa su hija y dos funcionarios más y punto escuchándolo o sea así y así son las cosas ¿qué le pareció a usted el periplo del presidente de Nueva York? Mirá el presidente Boric constantemente nos ha dejado en vergüenza y eso respecto a lo que veíamos anteriormente con la falta de respeto al embajador de Israel de hecho esta mañana yo lo pasé a saludar y a decirle que no nos representa como chileno y realmente nos da vergüenza la cantidad de impases diplomáticos que ha tenido Boric que también es la cara cierto hacia afuera pero hay algo que sí es verdad y que tenemos que reconocer respecto a la ONU y es que el presidente Boric fue a pedir disculpas a dar explicaciones y es que hay fuerzas progresistas que habían depositado su esperanza en este proceso constituyente en Chile que fracasó y es que precisamente nosotros tenemos que decirle de forma clara que en Chile le podemos dar a la izquierda espacio de forma temporal pero no definitiva y es bastante cierto irónico el hecho de que el líder más joven del mundo tenga ideas tan añejas y es por eso que yo quiero decirle al presidente Boric desde aquí Santiago de Chile hasta Nueva York que todavía estamos esperando que visite la Araucanía señor presidente ¿Tú eres de la Araucanía? ¿Fuad? No, no, no ¿Querías preguntarle algo? No, no, no pensé que era de la Araucanía yo soy de allá entonces sería bueno que nos visitara pero no solo visitara yo creo que hay muchos que han ido a pasear a la Araucanía y que no han resuelto ningún problema entonces ¿Quién ha ido a pasear? No, no varios padres del presidente yo creo que yo creo sinceramente lo quiero decir porque a ver yo creo que no hay nada más doloroso en la Araucanía que cuando se utiliza a la Araucanía permanentemente para refriega política sin proponer nada de fondo para resolver los problemas y lo digo porque hay aquí hay harto oportunismo de ambos lados y resulta que después de que se enfrían los últimos vestigios del último incendio grave la gente se le olvida lo que pasa en la Araucanía y eso es lo que ha pasado permanentemente esta mirada desde Santiago que por un lado a veces estaba cargada de romanticismo desconociendo la realidad y por otro lado cargada de oportunismo y yo creo que ni el romanticismo ni el oportunismo va a ayudar a resolver los problemas sino que actuar con sinceridad entonces yo quisiera que pudiéramos debatir sobre el tema de la Araucanía pero en serio sobre los problemas de fondo y sobre la crisis de seguridad grave que hoy día se están viviendo pero alejándonos del oportunismo porque creo que eso al final lo único que hace es que la Araucanía se transforme en un elemento para la refriega política santiaguina y los problemas en lugar de resolverse se siguen agudizando en una región que ya ha sufrido demasiado pero después de meses de estado de excepción agotados que nosotros hemos estado prolongando y prolongando un presidente que todavía no tiene los pantalones de ir a la Araucanía y se dedica a viajar por el mundo ¿cuál es la propuesta a usted? porque resulta que la propuesta está bien pero si el problema discutamos este tema ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes como republicanos respecto a la Araucanía? porque yo creo que es importante que vaya yo quiero que vaya el presidente pero que vaya está bien pero eso te puede bajar un poquito la fiebre yo estoy de acuerdo con eso pero no te enfrentan a enfermedad es mucho más grave que eso pero está evadiendo el presidente sigue evadiendo el narcoterrorismo que están sufriendo tantas personas en su zona hay temas políticos que son de fondo la familia Groenburg que fue la última víctima de este atentado incendiario sale con vida de su casa porque tenía armas de fuego si no hubiesen tenido armas en sus casas estarían muertos así de simple porque tenían planes para poder evacuar su casa porque sabían que iban a ser víctimas porque habían recibido amenazas de forma constante porque habían preparado a sus familiares porque le habían dicho a su hijo que en caso de incendio lo que había que hacer era correr hacia cierto lado de la casa porque habían algunos que estaban preparados para tener armas hay resoluciones de acuerdo en el congreso firmadas por diputados como el diputado Ibáñez que lo que busca es desarmar la población civil ahí tú sí puedes hacer una crítica política respecto a la actuación del frente a ambos yo tengo una crítica política respecto a este gobierno respecto al anterior ya mascarillas yo creo que el gran problema ya el gran problema es que aquí lo que ha faltado es construir yo creo que este gobierno tiene una gran oportunidad que no ha tenido ningún otro que tener la base política de apoyo para poder lograr ya dos grandes consensos un gran consenso contra la violencia el terrorismo que hoy día existe en la región que yo lo separo completamente y otro gran consenso respecto de la demanda de reconocimiento participación y desarrollo del pueblo mapuche y tiene hoy día esa gran oportunidad porque los gobiernos anteriores cuando lo intentaron y yo lo recuerdo cuando era diputado de la zona Peñera 1 Bachelet 2 nunca hubo ese consenso político ¿por qué? porque la mirada romántica evitaba el consenso respecto del tema de la violencia hoy día creo que lo tiene pero por cierto el gobierno si yo lo estoy diciendo lo que quiero decir es que abordemos el tema en serio mire vaya a vernos vaya a pasear a la laucanía hoy día yo lo que quiero es decir más que vaya más que vaya que es importante yo quiero invitar y quiero pedirle hoy día al gobierno de que aproveche esta oportunidad de generar estos dos grandes consensos respecto de la región de la laucanía y toda la macro zona sur ahora ya no tenemos que esperar el próximo proceso constituyente ahora ya estamos disponibles para poder trabajar en estas dos áreas genere los dos grandes consensos y empecemos a resolver los problemas y después lo va a anunciar Camila lo que pasa es que yo veo en la propuesta de la derecha repetir la misma la misma receta que ya sabemos que ha fracasado en materia del conflicto de resolver el conflicto mapuche entonces yo digo efectivamente hoy día la pelota la tiene el gobierno empezó con algunos problemas pero yo estoy de acuerdo con que hoy día hay una oportunidad pero bueno ya incluso ahí el ministerio del interior ahí está sufrió un cambio entonces yo estoy de acuerdo con que hoy día hay una posibilidad de avanzar pero ustedes nos dicen ustedes dicen estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo pero no estamos de acuerdo si se siguen proponiendo la misma receta las mismas soluciones que han fracasado todo este tiempo el conflicto mapuche de reconocimiento histórico nosotros estamos hablando de terrorismo son cosas distintas y es lo que mucho mucho de esta manera es hacer la separación respecto a un pueblo mapuche que en su mayoría es un pueblo trabajador es forzado que no es violento y cierto grupo de carácter terrorista que lo que hacen es reivindicar la lucha armada exactamente y eso es muy distinto al reconocimiento de armar a la población de los pueblos originarios resuelve el terrorismo que todos estén armados en la laucanía resuelve el terrorismo hay gente que sale con vía gracias a eso pero no resuelve el conflicto yo creo que no más armas circulando en la calle permiten disminuir la violencia creo que usted quiere desarmar a la población no, no, no yo cada persona tiene el legítimo derecho pero creo que creo que la solución no pasa por armar a la población ni por intensificar su uso y yo entiendo el llamado yo entiendo el llamado que hace de FUAD que tiene que ver con conversar y generar los acuerdos nacionales del alto nivel entendiendo las dos situaciones el terrorismo de pequeño grupo y la justa y legítima reivindicación del pueblo del pueblo mapuche separarlo dramáticamente ¿sabes por qué? porque creo que en la votación incluso de el plebiscito de salida está contaminado de alguna manera por eso ya en la región de la Araucanía y creo que los principales enemigos hoy día del pueblo pueblo mapuche son estos grupos estos grupos que le han usurpado su causa su símbolo su nombre para transformarse en organizaciones delictuales y creo que el pueblo mapuche lo que ha rechazado tajantemente también es eso ellos no se sienten representados por estos grupos que se han transformado en organizaciones criminales a las organizaciones criminales hay que darle tratamiento de organizaciones criminales no de una causa justa política y eso requiere un gran consenso y por otro lado hacerse cargo de un conflicto y de una temática y una reivindicación que está ahí también pendiente y que ningún gobierno lo ha tomado en serio Juan necesito saludar a mis auspiciadores cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos valiado por la pontificia universidad católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre compreoro.com ahí está con el teléfono le mete cámara escanea y le va a salir toda la información para refugiarse en tiempos de incertidumbre y la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia pedir permisos entre otras funciones de nuestra aplicación móvil porque en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más sobre nosotros en PeopleWork.cl y aquí más saludamos a mis amigos de Talca Farmacia Socorro 38 años de experiencia una farmacia talquina con una tradición única en la ciudad completo stock excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro búsquela ahí en www.farmaciasocorro.cl a través del whatsapp el e-commerce y reparto a domicilio saludos a toda la gente de Talca y de Farmacia Socorro y fíjense que el día jueves a ver Pepe quería decir algo para cerrar es que no sé si va a cerrar pero a mí me es que tengo que tengo otros temas Pepe para que no me por favor pero para cerrar Pepe hoy día he sido censurado no, no jamás Pepe, Pepe por favor no, no lo que pasa es que pero quizás tiene que ver con poner otro tema también que a mí me parece importante y ya que está la diputada republicana aquí entender por qué el partido republicano no se ha sumado a la negociación de un nuevo proceso constituyente y si va a ser parte no va a ser parte del proceso de la convención de la nueva convención porque gran parte de los partidos de centro derecha y de los partidos que estamos hoy día en el gobierno estamos tratando de tener un nuevo proceso constitucional porque entiendo que además esa es parte de lo que ganó el 4 de septiembre que la gente dijo que era una nueva constitución ¿qué pasa con republicanos? ¿qué hará? eso es ¿qué es lo que quieren los partidos de siempre? ¿los políticos de siempre? ¿qué quieren los chilenos? yo creo que tenemos que respetar lo que los chilenos dijeron de forma tan clara el 4 de septiembre que fue rechazo rechazo de la convención constitucional rechazo del gobierno lo que yo creo y lo digo sinceramente y con mucho respeto es que el 15 de noviembre en el acuerdo por la paz y la nueva constitución fue una rey linda y bote entre los típicos políticos de siempre con respeto y no quiero que haya otro arreglín de bote entre los típicos políticos de siempre esta vez hay que hacer política de frente a la ciudadanía perdieron más de 60 mil millones de pesos en este proceso que fracasó la gran promesa de la paz nunca llegó la gran promesa de la urgencia social fue la prioridad Z en este proceso cuando debía ser la prioridad A entonces cuando el presidente Boric dice en junio de este año de forma bastante amenazante si gana el rechazo se mantiene la constitución actual el congreso podrá hacer todas las reformas que tengan los quorums ciertos para poder hacerlas y punto y después cuando se dieron cuenta que iban a perder dicen no tiene que haber un nuevo proceso una nueva convención constitucional si o si tenemos que repetir este proceso que fracasó yo creo que hay que ser humilde que hay que escuchar a los chilenos y hacer política seria así que de hecho yo me ha tocado representar a la bancada republicana en las dos reuniones que hay en el congreso no así en la reunión que convocaron en la moneda porque el presidente no es un interlocutor válido en este momento y le hemos dicho tanto adentro del congreso como afuera que no tienen por qué dar por obvio lo que los chilenos dijeron de forma tan contundente el 4 de ese fondo yo me siento emplazado yo fui firmante yo no puedo pero me siento emplazado primero siento mucho orgullo de haber sido el primero que puso su firma en el acuerdo el 15 de noviembre del año 2019 ¿sabes por qué? porque teníamos dos alternativas o sea la salida militar o la salida política y la salida política institucional yo estoy orgulloso de que en un momento clave buscamos una salida política institucional por la paz y no por las armas por la política y no por los militares ¿ya? y yo por eso que creo que eso no fue un arreglín fue la salida institucional para evitar la salida militar en una situación dramática probablemente tú preferías la salida militar esa es la gran diferencia entre la democracia y la dictadura el problema es que la paz nunca llegó estamos viendo como miles de violencia brutales en Chile perdón pero perdóname ¿pero cuál era la solución? o sea hoy día tú no me puedes decir y creo que es faltar el respeto a los chilenos de que hoy día tenemos la misma situación previa al 15 de noviembre la situación es totalmente distinta pero yo te pediría una cosa gracias a la pandemia un poco te pediría lo siguiente un poquito de honestidad porque ustedes tu partido estuvo en la franja del rechazo donde se dijo sistemáticamente rechacemos para una mejor ¿ya? y se dijo sistemáticamente que se rechazaba no para que las cosas quedaran donde están podemos hacer todas las reformas pero perdón ustedes se quedaron callados no para una nueva constitución ustedes nunca reclamaron participaron de una franja que se le prometió a Chile que rechazar era para un nuevo proceso y lo que los chilenos tenemos que hacer ahora se le quieren hacer perro muerto a los chilenos se quedaron callados nunca dijeron nada nunca se arrestaron de la franja nosotros no hemos dejado de trabajar el gobierno tiene que gobernar los legisladores tenemos que legislar nosotros formaron parte de una franja que le prometió a Chile que el rechazo lo iba a llevar a una nueva constitución hemos presentado muchas reformas constitucionales insisto hemos presentado muchas reformas constitucionales porque a diferencia de tantos políticos que creen que Chile se congeló que no han trabajado ¿tú no eres política? estoy diciendo estoy hablando de las reformas constitucionales que hemos presentado pero escúchame porque si no no voy a poder responder entonces seis meses que creyeron que Chile se congeló con un jefe de estado que parecía más jefe de campaña del apruebo que jefe de estado presidente de Chile estuvieron seis meses desesperadamente haciendo campaña por el apruebo creyeron que el 5 de septiembre iban a empezar a trabajar pero perdieron y perdieron estrepitosamente nosotros son seis meses que presentamos muchas reformas constitucionales ¿por qué? porque nosotros no estamos como caballo de carreras pensando solamente en repetir un proceso fracasado en la primera reunión que tuvimos en el congreso hablamos de seguridad y no quisieron no van a cumplir no van a cumplir no van a cumplir no van a cumplir quieren hacer un contrapunto claro quiero hacer un contrapunto es bien interesante porque han hablado todo el rato del plebiscito contra el presidente contra el presidente y la gente parece que es un espectador en todo esto y a mí me parece bien interesante el fenómeno que vemos en el panel del frente porque efectivamente yo creo que salvo el partido republicano en esta pasada y hay que reconocerlo todo el rechazo prometió de manera abierta y pública queremos rechazar para una nueva constitución no rechazar para mantener la constitución ¿cuántos chilenos rechazaron? ahora se están haciendo los locos pero no los necesitamos entonces yo creo que ahí es súper importante porque la fe pública en esto también se juega entonces cuando uno juega con la ciudadanía esto pasa a la cuenta y hoy día lo dije en un programa anterior yo creo que hay un sector de la derecha que se está subiendo el precio que quiere venir a destituir presidente quiere empezar ¿republicano dice usted? absolutamente ¿cuántos chilenos rechazaron? afortunadamente la democracia no se trata solamente de poner cifras en la mesa y decir acá yo paso máquina sino que la democracia requiere también estos diálogos y lo que vemos en el panel del frente es profundamente claro es profundamente claro es la división por favor mira acá hay varias cosas el rechazo ganó con un 62% y ese 62% por ningún motivo está diciendo que no quiere una nueva constitución y tampoco se puede leer en clave de que esto es una validación a la constitución vigente actualmente toda la franja del rechazo en la cual ustedes también participan y eso es cierto lo que dice Fanchain prometimos una nueva constitución de otra forma lo que se rechazó fue el texto propuesto por la convención porque era muy mal texto pero de ahí no se puede decir ¿sabe que sigamos así como estamos? o sea que hay que reconocer una cuestión que es realidad el sistema político en Chile está paralizado hace más de 10 años que no es capaz de hacer reformas reformas profundas al sistema y eso es lo que nos lleva al estallido social entonces esa reforma el sistema político a nuestra constitución tiene que ser una reforma que es profunda que no se puede seguir simplemente con parche o con pinturita o con cambiarle una ventana al texto vigente por lo tanto yo entiendo que la discusión constitucional hoy día en Chile tiene que avanzar por un canal de decidir quién lo hace pero tampoco no puede decir oiga ¿sabe que los chilenos rechazaron el 4 de septiembre? por lo tanto sigamos tal cual acá nosotros tenemos representantes electos representantes que son que son como valga la redundancia representantes de la soberanía popular y corresponde a ellos ponerse de acuerdo esto no es una cocina esto no es un arreglín es nuestra clase política haciendo la pega que le fue mandatada y la pega que le fue mandatada es viejo háganme una constitución nueva y háganmela bien porque la que me hicieron estaba mal es muy simple el partido republicano le debe reconocer al Chile que durante la campaña del rechazo le mintieron y eso es así de simple porque hoy día no quieren una nueva constitución lo que quieren es mantener la paz yo puedo hablar porque le vamos lo que estoy inscripando el partido republicano es que reconozca que le mintió a la ciudadanía yo no le mentío a nadie no voy a aguantar la falta de respeto hemos tenido varias discusiones y siempre estamos discutiendo respecto del mecanismo pero yo jamás voy a jugar con la fe pública nosotros algo hicimos en la campaña del rechazo que fue la franja ciudadana por el rechazo donde los partidos políticos de Chile vamos los cuatro designaron un encargado por cada partido para estar en esa franja por republicano estaba Marco Antonio González por renovación nacional estaba Bernardo Fontaine por Evópolis estaba Jorge Celume y por la UDI estaba Gonzalo Müller esa campaña se articuló en torno a dos conceptos rechazamos por una mejor por una nueva y mejor constitución y rechazamos el odio y estamos a favor del amor esos fueron nuestros dos conceptos articuladores de esa campaña esa campaña se organizó desde la sociedad civil con la intervención de estos cuatro miembros de los partidos tradicionales de Chile yo no puedo desconocer que mi sector hizo campaña diciendo por una nueva y mejor constitución yo lo que sí puedo debatir con PEP y con los muchachos del frente es que yo no estoy de acuerdo con el mecanismo que ustedes están proponiendo porque creo que la convención mató a la convención y no podemos repetir un nuevo proceso que vaya a tener los mismos resultados no, no pero es que acá hemos discutido mil veces el compromiso inicial está y yo lo ratifico y no solo está yo he tenido en este panel la valentía de decir públicamente que si mi partido se hace el loco y dice que no va a impulsar ese proceso yo voy a ser el primero con ustedes protestando por esos partidos y eso Pepe me ha costado que los sectores más duros de mi sector que me tildan de facho blandito derecha cobarde de progres de sollero me han hecho bolsa en el chat de Rele con mucho cariño nosotros no somos chileamos en el chat de Rele que lo mande no quiero yo hablo por chileamos no hablo por republicano no hablo por republicano la franja la franja ciudadana del rechazo que fue la que ocupó la mayor cantidad de tiempo en la campaña publicitaria se articuló con cuatro cabecillas de chileamos más republicanos quiero escuchar a Kiara a ver le han dicho de todo Kiara ahora a mi me ha tocado ir a las reuniones que ha convocado el congreso ambas a la de Valparaíso y a la del ex congreso en Santiago y ahí se escuchan cosas como nosotros queremos una nueva constitución ok y que quieren los chilenos porque el presidente el gobierno Camila Vallejo también en junio hizo una cosa en septiembre hizo otra totalmente distinta ese es el problema entonces cuando las urgencias sociales fueron la promesa de todo este proceso y cuando nosotros dentro de la reunión decimos hay que trabajar con las urgencias sociales pero las vuelven a dejar de lado es que no estamos haciendo política de frente a los ciudadanos y en el momento en el que dicen vamos a hacer lo mismo pero que no se llame convención constitucional que se llame órgano constituyente o consejo constitucional cambien la carta porque es el mismo sitio diputada el 25 de octubre de 2020 hubo un plebiscito en nuestro país donde el 78 y fracción casi el 80% de las chilenas y chilenos votaron por una nueva constitución 7,5 millones de chilenos votaron en total y 7,8 solo rechazaron en este momento fíjese que ayer en la encuesta CADEM por actualizar un poco los datos el 76% de los chilenos tres cuartas partes de las personas que nos miran a esta hora que son muchas quieren una nueva constitución o sea lo que yo veo de su discurso diputada es que usted está dispuesta a negar la realidad a escuchar a apoyar una idea que usted supone que es la correcta a partir de sus propias convicciones no contrastadas con ningún dato ni con un gran plebiscito que tuvo una enorme votación a favor de una nueva constitución y quiere imponer esto de que no haya cambios es una actitud totalmente reacción y alejada de la realidad yo soy parte de 62% y quiero decirte que no me representas tú hablas a nombre 62% y no me representas nosotros queremos una nueva constitución vamos a trabajar por eso afortunadamente no necesitamos los republicanos sabemos que los republicanos están jugando el mismo papel el mismo papel por cierto para no tener el veto de el veto digamos de los extremos ustedes están jugando el mismo papel que jugó el partido comunista y una parte del entonces frente amplio respecto al acuerdo del 15 de noviembre el mismo papel y no me extraña los extremos se retroalimentan los extremos se justifican unos en función de otros afortunadamente no necesitamos esos extremos para poder darle una salida al país que nos lleve una nueva mejor con nosotros necesitan un poco de sentido común los chilenos están cansados de todo este juego desde el congreso dedíquense a resolver los problemas con el gobierno y encarguémoslo de un órgano elegido democráticamente que se preocupe a nosotros entonces uno o dos años más de incertidumbre creo que si no está para eso veamos esta gráfica de la cadena reformar la actual constitución o nueva propuesta que parece que va muy en línea también de lo que dice que hará ojo dice hay que dice el 15 de septiembre dice hay que reformar la actual constitución en lo que sea necesario 48% la actual un nuevo proceso 50% está 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 peleado está peleado muéstramelo que sigue te doy el dato mejor mecanismo para nuevo proceso dice 49% una convención mixta cierto 50 elegido y 50% también uno un órgano experto 29 una constitución cierto con constituyente 100% electa que es lo que la mayoría no quiere y el 19% congreso de expertos ya el dato que cité ayer porque no está en las láminas a dos semanas el plebiscito salía esto es el texto de caden lo leo textual 76% subió 9 puntos respecto de la anterior medición 76% está de acuerdo con que Chile inicie un nuevo proceso allá para que el país tenga una nueva constitución y eso puede ser en el congreso perfectamente no pero obvio es que es una impresión no dije que vamos a hacer toda la reforma necesaria muteame un segundito los micrófonos muteame un segundito no se está escuchando nadie aprovecho que no se está escuchando nadie y quiero invitar a José Antonio Kass a que venga también al panel de Sin Filtro al líder de Republicano le invitamos cordialmente a que venga al panel de Sin Filtro a ver que hará todas las reformas que sean necesarias en el congreso si es parte de nuestra responsabilidad y los legisladores hoy día están evadiendo su responsabilidad y por eso les dije que nosotros hemos presentado un montón de reformas constitucionales en esto y que eso tiene que ser publicitado a la salida muteamelo por favor a todos porque tengo que saludar a mis auspiciadores ¿quieres vivir o invertir en Europa y no tienes pasaporte europeo? bueno en Visa & Go te ayudamos con todo encuentra tu visado ideal si quieres teletrabajar o comprar una propiedad por ejemplo o vivir un año en Europa junto a tu familia Visa & Go abogados expertos en movilidad internacional agenda tu reunión en www Visa & Go y vamos a saludar también a Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral que atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñua un equipo escúcheme bien multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonoaudiología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones test clínicos realizados por profesionales certificados en conoce más de centroavanzar punto cl todos certificados en modalidad teletrabajo telemedicina y presencial ya muchachos debate calentito apareció señoras y señores Sebastián Piñera también apareció Sebastián Piñera y le vamos a preguntar a Pancho Rego el rechazo empezó a levantar el cúfago apareció no el cementerio moviéndote el cúfago oiga oiga Pepe Pepe ¿qué le parece la aparición de Sebastián Piñera? sin duda una parte el rechazo yo te separo el presidente de Rene partió su comitía hablaba preguntar Pancho Rego también fueron a juntarse con el presidente Sebastián Piñera se han juntado con el presidente Eduardo Frei parece que con Ricardo Lagos también ¿qué le parece la aparición ahora de Piñera? no, muy bien yo creo y siempre respeto las figuras presidenciales todos cualquier expresidente por supuesto tiene todo el legítimo derecho de opinar sobre las circunstancias que están pasando en el país me parece que además el presidente tiene dado una buena postura muy distinta a la que algunos amigos de Rene están postulando pero creo que entiende que el camino es una nueva constitución un nuevo proceso electo de una manera distinta con condiciones distintas con límites distintos ahí está pero Chaguantra reunión con Piñera por proceso constituyente manifestó voluntad de colaborar siempre es bueno Pancho Rego ¿ustedes lo invitaron o no? sí sí lo invitaron ¿va a ir de candidato a la convención? no, no me invitaron porque yo efectivamente soy vicepresidente de la Nación Nacional esa parte de mi mesa directiva por temas de agenda no pudo asistir y por temas de agenda no pudo asistir al resto de las reuniones lamentablemente estoy muy metido en medios de comunicación pero hay hay ¡Pero no salí! ¡Pero no salí! ¡Pero no salí! ¡Pero no salí! ¿Cómo salí? ¡Oye! ¡Ya! ¡Nos vamos! ¡Muchachos, estamos! ¡Nos vamos! Pancho Rego, por favor ¡ �á, Pancho Rego! ¡Pandozca el programa! ¡Por favor! ¡Todo a la gente que está en sus casas! ya que somos gente de las comunicaciones ¿Tenemos animador para la chica? Sí, Rone, Rone, a diferencia de que usted no está ni para que el mes. Mira, para toda la gente que está en sus casas, un saludo tremendo, un saludo tremendo, Rone, muteate. Ya que estoy yo conduciendo, muteame a Rone, muteate. Quiero mandarle un saludo, un saludo tremendo, quiero mandarle un saludo tremendo a toda la gente que trabaja en los medios de comunicación, en particular en la radio. En varias radios en las que estoy pasando ahí en la boletita, un saludo a toda la gente que se dedica a los medios de comunicación, en particular en la radio, que hoy día es el día de la gente que trabaja ahí. Respecto a la reunión que nos presenta la República, efectivamente estuve invitado, no pude asistir por temas de agenda, lamentablemente está con tantos medios de comunicación que están en todos lados, nos encantaría de doblar, ¿no es cierto? Rone, cállese. Nadie está interesado en escucharte, Pancho, nadie te quiere escuchar, Pancho, te estás inflando tú solo, te estás inflando solo, Pancho. Si siguen discutiendo voy a poner en las declaraciones de Stingo. Ojo, a ver, ya. No me desaguas, pongamos desalabar. No, Rone, que no se pique a mí, o sea una taillita, déjala pasar, déjala pasar. Disponibilidad a ser parte de lo que es la institucionalidad chilena. A mí eso me parece muy bien. Una vez dicho eso, yo creo que acá lo que tenemos que dejar muy en claro, y que fue algo que también dijo René, vuelvo contigo amigo, discúlpame, que el proceso terminó. El proceso terminó, el proceso establecido en la Constitución, bueno aquí yo te puedo recitar la Constitución y darte un poquito de clase de derecho constitucional. Y por mandato del artículo 142 de la Constitución, este proceso que entraba con un principio de entrada, una convención y un principio de salida, terminó el día en que la ciudadanía dijo rechazo a este proceso constituyente. Eso es muy distinto a que las voluntades políticas manifestadas por mi partido, que es Renovación Nacional, estén por tener un nuevo texto constitucional. Si el problema que yo tengo de fondo son los mecanismos que tenemos para elaborar ese nuevo texto, y por qué no, que es algo que yo también vengo sosteniéndose mucho rato, que como el proceso anterior terminó, bueno, volvamos a preguntarle a la gente, si no le tengamos miedo a la democracia. Camila, 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 a ver, Camila, sin duda, aquí se ve como la gente del rechazo no está de acuerdo. No, no, pero, ¿por qué cree amigo que no está de acuerdo? Por eso, aquí, no, aquí, presidente, aquí se ve, aquí se ve como no está de acuerdo. A ver, Camila. A mí me parece súper lamentable cuando estamos hablando de un proceso tan importante como el proceso constituyente, hayan algunos partidos que estén pensando, o no solo partidos, sino que algunas figuras que estaban media retiradas, por decirlo así, que estén pensando en cómo sacar provecho político. Porque si uno se fija en republicano, uno puede ver que esa es su estrategia, intentar acumular por fuera del proceso constituyente. Yo creo que hoy día, para los desafíos que tenemos todos y todas, no estamos para esas diferencias, para ese cálculo político tan pequeño. Yo creo que todos tenemos que ponernos a disposición de ver cómo cumplimos con el mandato ciudadano de iniciar el proceso de una nueva constitución. Y yo soy una convencida de que el hecho de que el borrador haya sido rechazado por una amplia mayoría, en eso toda la razón, digamos, si la gente no solamente quiere que se le atiendan las demandas urgentes, que tú hablas del sentido común. A mí me parece también de sentido común que la gente sabe que se necesita hacer transformaciones que hoy día no es posible con esta constitución. Y yo creo que es subestimar a la gente cuando se le dice, mira, detengamos el proceso constituyente y hagamos una reforma chiquitita por acá. Porque tú mucho hablas de la ciudadanía, pero tú estás proponiendo que se haga en el Congreso, una de las instituciones más deslegitimadas y desprestigiadas del país, que yo creo que sí tiene un rol dentro de la sociedad. Pero ¿dónde está la gente en ese proceso? Las constituciones son instrumentos, instrumentos que tienen que servir. Hoy día, y nosotros como les digo, hemos presentado reformas, por ejemplo, para crear una defensoría de las fuerzas de orden y seguridad pública, o sea, para poder proteger a las víctimas del terrorismo, para que la vivienda sea digna y propia para la inestrobabilidad y la heredabilidad de los fondos de pensiones. Y hemos presentado distintas reformas constitucionales en estos meses. ¿Y cuál es el problema? Es que hay muchos políticos que creen que Chile se congeló porque estuvieron de forma desesperada haciendo campaña por el apruebo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy día? De forma urgente que el gobierno gobierne y que nosotros legilemos, en vez de estar obsesionados con repetir un proceso fracasado. Yo he ido a las reuniones en el Congreso. ¿Y cuáles son las discusiones? ¿De qué forma vamos a incluir la paridad? ¿Cuántos escaños reservados va a tener? Y las urgencias sociales, al final, en el momento del que nos hicimos, lo que nos quedamos en el momento, que necesitamos que el republicano cumpla su palabra, que le dio de cara al país de una nueva constitución. Dejamos invitados a José Antonio, líder de republicano, que venga Sin Filtro. Muchas gracias, Fuad. Muchas gracias, Pepe, Camila, René, Juan Pablo, Chiara, Tomás, Pancho Rego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Sin Filtro. Hola, arroba Sin Filtro, si quieres auspiciar el programa. Que estén bien. Chau. ¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en www.compreoro.com Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número 1 de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin, Agua Alcalina Premium, PH 8.0. Desde Limache, para toda la región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentaron Sin Filtros. Atrevido y sustentable. 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 Atrevido y sustentable.